Salve María, nos encontramos nuevamente aquí en el canal de YouTube de los Caballeros de la Virgen para hacer una novena muy especial. ¿Una novena a quién? A los Santos Ángeles. Puesto que el 29 de septiembre tendremos la fiesta de San Miguel, San Gabriel y San Rafael. ¿Cómo vamos a hacer entonces esta vez la novena? Va a ser de una forma diferente. Tal vez algunos de ustedes hayan escuchado hablar de la Coronilla de San Miguel. La Coronilla de San Miguel es una aparición a la ilustre sierva de Dios Antonia de Astonasco en Portugal. Pidió al Arcángel San Miguel que se compusieran en su honor nueve salutaciones correspondiente a los nueve coros angélicos. Las cuales consisterán cada una en una recitación de un Padre Nuestro y tres Ave Marías. ¿Cuál es la indulgencia de esta oración? ¿Qué es lo que San Miguel quiere conseguir de la Divina Providencia para aquel que rece la Coronilla a él? Es que en la hora de la Comunión un ángel de cada uno de los nueve coros angélicos acompañará a aquel que está comunando. Y en la hora de la muerte los ocorrerán con gracias y bendiciones. Por eso es que en esta novela vamos a hacer la Coronilla a San Miguel. Esta Coronilla de San Miguel tiene una característica diferente. Y es que el Dr. Plinio Correa Oliveira, el inspirador de esta obra, pues él fue la primera devoción que él tuvo a los Santos Ángeles. Y él sabiendo eso entonces compuso una Coronilla a San Miguel. No fue que la compuso sino que la arregló un poquito más para que los pedidos fuesen más interesantes. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos en esta novela, vamos cada día a rezar una de las salutaciones y vamos a explicar cada uno de los coros angélicos. No te la pierdas, acompáñame entonces hasta el final. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorreros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por intercesión de San Miguel y del coro celestial de los serfines, pido de Nuestra Señora la gracia de tener un amor a la Santa Iglesia ardiente como el sol, estable, poderoso, irresistible, que sea capaz de espantar a las tinieblas, de ahuyentar a los fantasmas nocturnos e infernales y de esparcir por todas partes el incendio de su espíritu. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. San Dionisio Aeropajita, con las Sagradas Escrituras, él cataloga los coros angélicos en nueve. Y San Gregorio Magno es aquel que nos lo explica. Hoy en esta salutación, en esta coronilla San Miguel, vamos a hablar de los serafines. ¿Quiénes son los serafines? Los serafines son el coro angélico que está, por así decir, más alto. Ellos son los que más aman a Dios. Los serafines han sido creados para amar al amor supremo, fuente primera de todo amor. Ellos arden continuamente, sin consumirse y se sumergen eternamente en el amor, exclusivamente al servicio del Altísimo. ¿Cómo nos podemos imaginar nosotros un serafín, por ejemplo? Sabemos que en las Sagradas Escrituras, Moisés mandó a poner en el arca de la alianza dos serafines en la tapa que se tapaban, que se tocaban con sus alas. Daniel también vio los serafines que cantaban en el cielo, Santo, Santo, Santo es el Señor del Universo. San Juan en el Apocalipsis también nos habla de los serafines. Siendo los serafines el coro angélico que más ama a Dios, el Dr. Río se imaginaba que San Gabriel podría ser un modelo de los serafines. Porque para dar la enunciación, para hacer la enunciación a Nuestra Señora, se tenía que tener un fuego, un amor extraordinario y sobre todo una pureza fenomenal. El amor es aquel que purifica el alma y purifica también el cuerpo. Sabemos que los ángeles no tienen cuerpo, pero la pureza de San Gabriel tenía que reflejar tanto esa pureza de Dios Nuestro Señor que Él tenía que ser el ángel que anunciara a Nuestra Señora el nacimiento del Mesinos. Pidamos entonces también este día de la novena un amor purificante, un amor de pureza, para que todos seamos un reflejo también de la Santísima Virgen María. Terminemos entonces este primer día de la novena despidiéndonos con la oración de San Miguel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímalo Dios, pedimos suplicantes, y tú, Príncipe de la Milicia Celestial, lanza el infierno por el Divino Poder de Satanás y los espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deslena sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve María, te espero mañana en el segundo día. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos.